... Lagarto, hace algunos meses le contábamos sobre los chicos de la escuela Dante Alighieri y esta ambición que tenían de filmar, de robar su propia película. Hoy ese anhelo se ha hecho realidad. Bueno, vamos a hablar con los directores. Me imagino para ustedes un sueño cumplido, ¿no? Por supuesto. Realmente lo que empezó con un proyecto más de la escuela ha terminado siendo una película, un largometraje. Realmente creo que lo más importante que tiene es que su guión fue hecho por adolescentes y manifiesta o se ve en la película la vida de un adolescente, la problemática de un adolescente, lo que sienten hecho por ellos, que es lo más importante, que nos ha sorprendido a nosotros mismos y la verdad que estamos muy contentos de este resultado. Y bueno, hoy hemos realizado realmente el objetivo y es una satisfacción muy grande. ¿Qué significa para la institución? Y para la institución significa mucho porque significa ayudar a los adolescentes a expresarse y dejarlos trabajar y mostrar que ellos pueden, que realmente los jóvenes en este momento, que es con lo que trabajamos continuamente, pueden hacer eso y pueden hacer mucho más. Y rescatar la posibilidad que nos dio el establecimiento de poder trabajar con las demás áreas, un trabajo interdisciplinario donde escuchar a los alumnos por allí, a nosotros como docentes nos hace dar la posibilidad de reestructurar internamente y profesionalmente el cómo y el después de lo que sucede. Escuchar a los alumnos por allí no es algo muy habitual y esta posibilidad que hemos tenido a través del taller ha sido realmente muy positivo, muy positivo porque con ellos hemos trabajado con ellos, para con ellos y salir del aula y trabajar en otros ambientes que son extraáulicos nos ha dado una experiencia muy buena y que vemos en los resultados, sobre todo en los alumnos. El año que viene vamos a tratar de estrenarla comercialmente, también ya nos dio la primera sorpresa la película que hemos sido elegidos para competir en el Festival Internacional del Mar del Plata, al cual vamos a asistir la última semana de noviembre para defender la película y a ver si resulta premiado o no, pero el premio mayor para nosotros es que los alumnos y la institución han trabajado conjuntamente y de manera muy muy fuerte en este proyecto. Este es un primer paso, ¿se vienen otros proyectos similares? Bueno, ya estamos proyectando para el año que viene hacer otro largometraje y esta vez en coproducción con otra escuela de la zona norte que es como prima hermana de la Dante, que es la escuela Castelfranco y donde trabajarían las dos escuelas para hacer otro largometraje y siempre bajo la dirección de Rosendo Ruiz.